Eh, 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 eh. ¡Aleeeeh! ¡La espaldita! La espaldita, chaval. ¡Ey! La siguiente vez te... ¡Chale! ¡Qué te digo, la espaldera y el puto caro! ¡Qué bonita la que yo he hecho! ¡Muchas gracias! ¿Cómo nos quedan al final? ¡P*****! 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 ¡Ahí está! Esa te iba de puta madre Así es una p***